en la enseñanza entonces ruego que si alguien le habla usted pueda decirle por favor estamos creando una cultura de adoración de escuchar la voz de Dios de pedir al Señor que no nos distraiga el cansancio, el sueño, el calor que nada de eso nos impida disfrutar del momento de escuchar la voz de Dios hemos estado compartiendo una serie de mensajes sobre edificar una iglesia simple en los boletines intencionalmente colocamos los nombres de las series ahí está llevamos ya seis mensajes y continuamos durante septiembre con el lema edificando una iglesia simple pero el énfasis durante el mes de septiembre son los valores de las personas que integran la iglesia y los valores de la iglesia una iglesia simple tiene unos valores especiales quienes la integran exhiben unos valores especiales y el primer valor de cinco que vamos a tratar es el valor del amor sin amor no hay sabor es el título del sermón hoy sin amor no hay sabor es imposible ser sal de la tierra es imposible ser luz del mundo es imposible ser un embajador de Cristo un colaborador un servidor un constructor de Dios como lo hemos enseñado sin tener amor es imposible ser o hacer cualquier cosa para Dios o la humanidad sin tener amor el jueves en la tarde con mi esposa salimos a dar un paseo todos los viernes después de terminar la jornada voy por ella y damos una vueltica a algún lado los viernes que hay vigilia cambiamos el día para el jueves estuvimos un ratico en circacia conocen circacia nuestros pueblos son muy hermosos hace varios años la iglesia católica de circacia que queda en una esquina de la plaza como la mayoría de las iglesias centrales en las ciudades en los pueblos está en la esquina de la plaza central esa iglesia se incendió desde ese día los miembros la comunidad los sacerdotes la diócesis todos se han unido para edificar y levantar un nuevo templo edificar un templo grande es la meta para albergar los fieles de circacia tener un edificio tener una sede como la nuestra un edificio que sea cómodo un edificio que sea grande es importante es valioso pero más allá de tener un templo grande cómodo bien dotado con todo lo necesario Dios espera que su iglesia que no es el edificio su iglesia que somos nosotros la gente tenga una cosmovisión una manera especial una manera divina y diferente de ver la vida Dios espera que su iglesia que no es el edificio no son los instrumentos las bancas los programas la iglesia que somos nosotros tenga claro su proceso de transformación tenga clara su dinámica de crecimiento espiritual un padre de familia se sentiría frustrado de ver a su hijo toda la vida en primaria o en bachillerato asistiendo a clases pero sin querer avanzar sin querer graduar sin querer ejercer su vocación como técnico como profesional hay padres a quienes a veces les he preguntado cómo va tu hijo ahí repitiendo el mismo año se va a graduar ahí va a ser un doctorado en ese año y hermanos el padre celestial nos dice lo mismo yo no quiero que ustedes estén culto tras culto miércoles tras miércoles seminario tras seminario disipulado tras disipulado y no se me gradúan yo quiero ver a mis hijos exhibir un diplomita y decir me he graduado de de pastor de diácono de siervo soy una persona madura transformada cambiada padre tú que lo has dado todo para mí quiero darte ese honor ese privilegio de ver a tu hijo en otros niveles no siendo el infante el adolescente la persona que no ha pasado a niveles superiores de madurez esto me confirma lo que estamos haciendo estamos edificando una iglesia simple sana con propósito y para nosotros lo importante no es el edificio aunque como oraba la pastora para nosotros tener este lugar bonito para nosotros en este lugar cómodo para que esto funcione necesitamos estar todos muy pendientes orar ofrendar y mantenerlo de la mejor manera como es digno del Señor pero para nosotros lo verdaderamente importante son las vidas suyas mi vida transformada las vidas cambiadas que las personas que vienen a la iglesia sientan que a través de los cultos de las clases de los seminarios su vida comienza un proceso de transformación y que cuando sale no sólo cada ocho días sino que cuando una persona sale porque va a otra ciudad porque va a otro país porque va a cumplir una misión que Dios le ha dado dice yo fui transformado y vivo una vida diferente vivo una vida con propósito ese es el producto que nosotros anhelamos vidas con propósito eso es lo que se debe producir en la universidad de la fe que es la iglesia por favor mire la persona que tiene a su lado y dígale interésese en su proceso interésese en su crecimiento interésese en su maduración interésese por cambiar interésese por superarse hermanos si usted se interesa por su crecimiento espiritual eso le va a traer bendiciones como usted no imagina le va a traer bendiciones en el hogar le va a traer bendiciones en el trabajo le va a traer bendiciones en el estudio le va a traer bendiciones en todo lugar interésese por lo que es verdaderamente importante el mundo y su sistema de valores está trastocado trastornado y trastornando y necesitan la luz necesitan el impacto renovador de la iglesia a través de nosotros el mundo necesita la luz que fluye de acá la sal, los valores que sale de acá para impactar una sociedad que está en crisis una sociedad que está gimiendo iniciemos pues hermanos la serie de cinco mensajes sobre los valores sobre los cuales se edifica una vida simple amor, verdad, lealtad, compromiso y obediencia los invito para que durante este mes mes de amor y mes de amistad pensemos seriamente en los valores que están moviendo nuestra vida y que están moviendo la iglesia porque el amor es uno de los valores esenciales de la iglesia y del creyente Mateo capítulo 22 versículo 34 al 40 los que han traído biblia hoy la vamos a usar mucho Mateo el gran mandamiento Mateo, Marcos y Lucas son tres evangelios sinópticos usted puede colocar mucho del contenido de esos tres evangelios en un paralelo y el problema sinóptico del que hablan muchos estudiosos bíblicos es quien le copió a quien le copió Mateo a Marcos Marcos le copió a Lucas Lucas le copió a Mateo quien le copió a quien el evangelio de Marcos es más antiguo que el evangelio de Mateo fue escrito en el año 64-65 y el evangelio de Mateo fue escrito al final del año 69 casi 70 Marcos es el evangelio fuente para Mateo y vamos a leer el relato Mateo es un hombre ordenado era un cobrador de impuestos era un funcionario público él escribe su evangelio en una manera muy especial él agrupa discursos como si un gran maestro quisiera tener esas enseñanzas para transmitirla Marcos es un hombre sencillo el evangelio de Marcos no es pulido el evangelio de Marcos no presenta a Jesús en un pesebre no habla de ángeles no lo presenta como Juan en la eternidad lo pone de una en la tentación en la acción a Marcos le interesa que la gente vea a Jesús haciendo milagros liberando endemoniados Mateo es un hombre diferente cuando pienso en los escritores bíblicos y especialmente en los evangelistas pienso en nosotros todos cogemos las verdades de Dios de maneras tan distintas y la idea es pedir al Señor que Él que inspiró su palabra también nos inspire a todos para que todos podamos comprender de una manera especial lo que Él nos quiere decir por favor unidos vamos a leer Mateo 22 del 34 al 40 entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas porque el amor es uno de los valores esenciales de la iglesia porque define nuestras prioridades que es lo más importante que es lo más grande que es lo primero que es lo segundo que es lo que Dios espera que yo haga en primer lugar la pregunta del escriba que era uno de la secta de los fariseos que a la vez era un estudioso un intérprete celoso de la ley un exegeta a profundidad de la palabra que el Señor había dado fue en términos de maestro que es lo primero que es lo más importante que es lo que Dios pide que hagamos por encima de cualquier otra cosa y la respuesta de Jesús fue directa como tiene que ser respuesta tiene que ser directa nuestra respuesta cuando nos preguntan porque eres cristiano porque vas a la iglesia porque crees en la Biblia que crees de la vida que crees de la muerte que crees del cielo que crees del infierno nosotros tenemos que ser directos sencillos y claros como lo fue Jesús lo miró y le dijo mira tú has cogido los diez mandamientos y los has desmenuzado al punto de que les ha añadido más de seiscientas reglas y normas a los diez mandamientos los judíos los fariseos y especialmente los escribas le habían añadido cantidad de tradiciones humanas tú sabes que los primeros cuatro tienen que ver con Dios y los segundos la segunda tabla la primera tiene que ver con Dios y la segunda tabla tiene que ver con el prójimo ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo amar a Dios es la prioridad del creyente y la prioridad de la iglesia amar a Dios y enseñar al mayor número de personas a que lo amen debe ser la acción por excelencia que debemos promover en nuestros procesos de discipulado en nuestros cultos venimos a la iglesia para aprender a amar a Dios a través de los cantos enseñamos a través de esas canciones enseñamos por medio de la oración por medio de lo que hacemos cuando nos reunimos a que debemos amar a Dios nuestras prioridades hermanos deben estar ordenadas de forma correcta primero debemos amar a Dios luego debemos amar al prójimo y después los siguientes amores pero nuestras prioridades hermanos están trastornadas hemos trocado las prioridades y por ende las búsquedas de la vida amamos más las cosas amamos más los animales amamos más la naturaleza que a Dios amamos más las personas que a Dios necesitamos recuperar esta escala de valores recuperar nuestras prioridades estamos buscando más lo material lo personal lo pasajero lo vano y por esa búsqueda desenfocada de las verdaderas prioridades sacrificamos nuestra espiritualidad sacrificamos nuestra vida y sacrificamos las vidas de los que más amamos estamos buscando el placer como el bien supremo estamos buscando el placer que nos conduce a pasiones no sanas ambiciones no sanas relaciones no sanas estamos buscando en la fuente equivocada y el amor es la fuente principal y hoy yo quiero afirmar que sin amor no hay sabor de verdadera vida no hay sabor de verdadera espiritualidad la respuesta la respuesta del señor jesús a ese escriba y a nosotros fue en términos de prioridad en términos de importancia en términos de trascendencia primero debes amar a dios segundo e igual de importante debes aprender a amar a tu prójimo el amor a dios y el amor al prójimo debe definir nuestras prioridades de vida debe definir nuestras prioridades de inversión debe definir nuestras prioridades de acción debe definirlo todo hablando en términos bíblicos y cristianos y lo que soy y lo que hago no está sustentado basado en el amor estoy desenfocado por favor dile a la persona a tu lado sin amor estás desenfocado sin amor estás desorientado sin amor como base para tu trabajo para el desarrollo de tu vocación y de lo que haces estás perdido el cristianismo para muchos se ha convertido en hacer cosas para dios escuchen esto hermanos con atención la expresión de la fe para muchos se ha convertido en hacer cosas para dios en hacer cosas para la iglesia en hacer cosas para la sociedad pero sin tener claro los motivos y eso definitivamente yo quiero que sin perder Mateo por favor abramos la escritura en primera de Corintios 13 y leamos los primeros tres versículos que ya habíamos leído con el director primera de Corintios 13 a ver unidos conmigo si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo que y no tengo amor nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo que de nada es importante el amor desde la óptica de Dios es importante y es trascendente sin amor no soy nada sin amor lo que hago no sirve de nada soy lo que soy por el amor hago lo que hago y lo debo hacer por amor ser y hacer para Dios están estrechamente ligados a tener amor del bueno sin amor no hay sabor ni color segundo lugar el amor es uno de los valores esenciales de la iglesia porque define nuestra entrega versículo 37 en el evangelio de Mateo le damos el 36 el escriba le preguntó maestro cuál es el gran mandamiento en la ley y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios y lo vas a hacer con todo el corazón lo vas a hacer con toda tu alma y lo vas a hacer con toda tu mente y el evangelio fuente de Marcos dice y lo vas a hacer con todas tus fuerzas lo vas a hacer con todo tu ser esto es algo especial como luchó Jesús con la despersonalización que había creado que habían creado los intérpretes de la ley los fariseos los escribas habían colocado tanta arandela tanta añadidura tanta norma tanta traba a la ley sencilla de Dios le habían vuelto una ley pesada impersonal Jesús llamó a esa ley un yugo un yugo un yugo si había vuelto más importante el día que la persona el sábado el sábado era lo más importante no puedes hacer nada no puedes levantar una carga no puedes sanar un enfermo como luchó Jesús por los milagros que hizo el sábado cuántas veces les tuvo que decir que es más importante la persona o el día se había vuelto más importante el templo con su ceremonia que la persona están profanando el templo habían dejado el espíritu de la ley por sus innumerables interpretaciones lean en el boletín en casa en la página 3 esa pequeña historia sobre el propósito cuando perdemos la esencia de las cosas cuando se pierde el propósito para el cual son creadas las cosas nos quedamos cuidando edificios cuidando normas y cuidando leyes hermanos amados amigos la verdad es que con el paso del tiempo nos volvemos fríos nos volvemos calculadores distantes perdemos lo que el Señor le reclamó a una iglesia en el libro de Apocalipsis miremos Apocalipsis capítulo 2 les dije que hoy vamos a usar la escritura Apocalipsis capítulo 2 versículos del 2 al 4 un mensaje al final Apocalipsis es uno de los últimos libros escritos lo escribe el apóstol Juan al final del primer siglo y le escribe a una de las iglesias cristianas del Asia a la iglesia de Éfeso capítulo 2 versículo del 2 al 4 lean conmigo yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado a ver muy fuerte el último pero tengo contra ti que has dejado que reclamo tan sentido de parte del Señor tengo contra ti que has dejado tu primer amor has dejado ese fuego esa pasión te has vuelto tibio te has vuelto distante y hermanos cuando yo pienso en esto yo pienso en que no solo pasa con el cristiano en la iglesia está pasando con muchos esposos cuando al esposo se le comienza a apagar la llama del amor a la esposa cuando la relación se vuelve fría cuando la relación se vuelve distante cuando la relación no es lo mismo entre los padres y los hijos entre los compañeros de trabajo el Señor hoy nos está diciendo que el amor es un valor esencial porque define nuestra entrega a él y al prójimo el Señor Jesús no solo ubicó a este escriba en la dimensión de la prioridad que es lo más importante lo primero lo más grande ahora lo ubica en la profundidad la intensidad la sinceridad de la entrega después de saber que lo primero es amar a Dios y lo segundo es amar al prójimo ahora le dice mira no solo quiero que sepas cuál es el mandamiento quiero que pienses cómo lo debes hacer porque no se trata de venir a la iglesia no se trata de darle la moneda al necesitado no se trata de hacer lo mínimo se trata de que lo hagas de una manera especial a Dios lo debemos amar con todo con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todas las fuerzas con la totalidad del ser con pasión con inteligencia con sinceridad sin hipocresías sin superficialidad tenemos que entregarle el pensamiento el sentimiento la acción los recursos todo debe ser rendido delante de aquel que se ha entregado por completo por amor a nosotros al prójimo debo amarlo con la profundidad del amor con el cual me amo yo levanten la mano los que se aman los que tienen amor por ustedes los que cuidan su cuerpo los que visten su cuerpo los que alimentan su cuerpo los que quieren lo mejor para ustedes yo soy uno de ellos que estoy dispuesto a hacer por mí eso es la norma esa es la norma para mirar cómo voy a amar ayudar a servir a otros que estoy dispuesto a hacer por el bienestar de mi cónyuge de mis hijos de mi iglesia de la sociedad hay un amor propio que es sano y hay un amor propio que no es sano hay un amor propio que está basado en el egoísmo en lo que yo quiero en lo que yo anhelo en lo que a mí me satisface y muchos hogares se han destruido por un amor propio egoísta que no es bueno no me complaces no me satisfaces no me das hijos que han dañado la relación porque se han vuelto egoístas no me das quiero más esto te lo pido el amor propio no sano tenemos que someterlo en el nombre del Señor y tenemos que hacerlo morir no nos sirve pero el amor propio que es sano el amor propio que dicen la manera en que yo quiero estar bien progresar espiritual económica intelectualmente así yo quiero que progrese mi esposa así yo quiero que progresen mis hijos así yo quiero que progresen mis hermanos en la fe me duele en el corazón cuando veo iglesias que crecen tanto a nivel económico con el sacrificio de personas que muchas veces cada vez van más de para atrás a nivel económico le ruego al Señor que nos ayude para que de verdad entendamos este mandamiento y hoy nos preguntemos cuál es la profundidad del amor que tenemos por Dios cuál es la profundidad y la intensidad del amor que tenemos por nuestro prójimo que estamos haciendo por otros el canto que entonábamos esta mañana dice de tal manera él me amó que ni siquiera su vida se la reservó el canto dice que él fue hasta el final hasta derramar su última gota hasta exclamar con su último suspiro consumado es y lo hice por amor cuando yo pienso en ese amor especial pienso en las palabras del apóstol Pablo busque por favor en su biblia Efesios la misma iglesia pero unos años antes Pablo escribe desde la prisión a la iglesia de Éfeso a la que leíamos el llamado en Apocalipsis Efesios capítulo 3 versículo 14 y el versículo 18 y el 19 por esta causa dice el apóstol Pablo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo versículo 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor ustedes conmigo seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo rayese versículo por favor que tanto conoce el amor de Dios por usted que tanto medita en lo que él hizo por usted que tanto medita en ese amor que le ha dado la existencia que le ha dado la vida biológica y la vida espiritual que le ha dado un hombre nuevo y lo ha sentado en los lugares celestiales con Cristo y déjeme decirle algo por amor al Señor lo mejor lo mejor es lo que está por venir créalo por amor el Señor ha reservado lo mejor para nosotros pero no lo entendemos si el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y nosotros debemos orar Señor ayúdame a entender la grandeza de tu amor cuando yo pienso en el amor de Dios en la profundidad la anchura la altura las dimensiones no medibles humanamente del amor de Dios por mí me avergüenza la superficialidad de mi amor lo ocasional que es mi amor lo circunstancial que es mi amor lo interesado que es mi amor por Él cuando yo pienso en que me creó en que me salvó en que Él ha hecho tanto por mí me ha llamado para ser un instrumento en sus manos cuando yo medito en eso yo me asombro y digo Señor ayúdame a corresponderte mientras estudiaba esto le preguntaba Señor cuál es la profundidad de mi amor por ti cuál es la altura de mi amor por ti cuál es la anchura de mi amor por ti cuál es la sinceridad de mi amor por ti lo hago porque me pagan lo hago porque me da un escenario y una tarima donde me ven lo hago por fama lo hago por popularidad porque lo hago lo hago por corresponder lo hago por agradecer lo hago por adorar pregúntese hoy Señor porque hago lo que hago tercero y último en este mensaje en tercer lugar el amor es uno de los valores esenciales de la iglesia porque define nuestra tarea la concreta la resume y me acerca de una manera especial al ideal del reino de Dios quiero pedirles que de pie leamos el evangelio de Marcos que es el relato fuente para el evangelio de Mateo Marcos capítulo 12 del 32 al 34 puestos de pies hermanos están conmigo Marcos capítulo 12 haber unidos hermanos que se escuchen esas voces acercándose uno de los escribas perciban los detalles este es más completo este es el evangelio fuente del gran mandamiento acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien ustedes conmigo le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos entonces el escriba con los ojos iluminados le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle algo pueden tomar a 100 esos escribas y esos fariseos se inventaban preguntas señor mi un hombre tuvo 7 mujeres y cuando resuciten todos de quien va a ser una misma mujer tuvo 7 esposos según la ley cada hermano tenía que levantar descendencia si no había levantado descendencia una mujer tuvo 7 y Jesús les dijo no ustedes fallan porque ustedes no conocen las escrituras en el cielo no van a haber matrimonio allá no van a estar los 7 fulanos peleándose quien va a ser la esposa y donde van a vivir ustedes fallan porque ustedes ignoran la escritura otros le estaban haciendo preguntas sobre el tributo preguntas si se debía pagar impuestos o no y como ninguno había podido sorprender al señor y enredar al señor mandaron uno a preguntarle por el gran mandamiento el evangelio fuente muestra un matiz diferente el evangelio fuente muestra que jesús miró a ese escriba no como alguien fastidioso como los otros que venían mateo dice que se le acercó para tentarle marcos lo presenta como alguien que vino con deseo de que pensará este maestro acerca del gran mandamiento yo quiero saber su opinión yo quisiera hablar con él así como nicodemo fue y buscó a jesús de noche y nicodemo era un judío importante este hombre también se acercó por eso jesús le responde en la manera que responde no lo despacha con cajas destempladas jesús lo mira lo atiende y le dice mira veo que has comprendido no estás lejos del reino de dios el amor es el valor principal para edificar una iglesia y una vida porque define nuestra tarea con una precisión especial y es que yo siento hermanos que muchos de nosotros y me incluyo estamos haciendo cosas que no tocan con el amor a dios ni con el amor al prójimo yo puedo predicar aquí sin amarlos estos jóvenes pueden cantar sin amar a dios y sin amarlos a ustedes ustedes pueden venir aquí sentarse sin amar a dios uno puede dar dinero hay padres que han llenado la nevera hay padres que han pagado cheques grandes por la educación de los hijos pero hay hijos que lloran diciendo nunca tuve el abrazo de un papá nunca me dijo te amo nunca estuvo en los momentos importantes de mi vida parafraseando primera de corintios 13 el poema del amor tener amor y dar amor es más importante que saber los idiomas terrenales y los idiomas celestiales tener amor y dar amor es más importante y es más necesario que tener dones espirituales de profecía de ciencia de comprender misterios tener amor y dar amor es más importante y necesario que tener una fe que mueve montañas hay personas que cierran los ojos y hacen que la tierra tiemble hacen milagros en nombre del Señor pero no tienen amor tener amor y dar amor vale más que repartir dinero en abundancia para dar de comer a los pobres hay grandes empresarios y grandes filántropos que destinan fortunas para ayudar para sus fundaciones pero no tienen amor lo hacen mucho sencillamente para hacer el cruce de impuestos o sencillamente para figuración el amor es más que saber versículos y saber interpretar la Biblia a la manera de los escribas y los fariseos de la época de Jesús el amor es más que cumplir de forma fría legalista y calculadora cada uno de los mandamientos del antiguo y del nuevo pacto es más que asistir a los cultos a los eventos a las reuniones de la iglesia es más que dar tiempo esfuerzo y dinero es la esencia de mi relación con Dios y con las personas que me rodean el amor lo es todo sin amor no hay sabor de vida no hay sabor de fe no hay aroma sin entender esto estamos lejos del ideal eso le dijo el Señor al escriba está cerca porque has entendido si no entendemos esto estamos lejos de los planes estamos lejos del reino de Dios estamos lejos de lo que él anhela pregunto que tan lejos estamos de lo que Dios en realidad quiere podemos estar en el templo pero estar lejos lejos de lo que Dios quiere podemos estar dentro de la casa con la esposa los hijos pero estar lejos de lo que realmente ellos necesitan ellos esperan que tan desenfocado estamos de lo que Dios quiere que seamos y hagamos hoy el llamado es para que nos alineemos con él con su proyecto con su propuesta si él nos amó como lo hizo hermanos no nos queda otro no nos queda otro camino así nosotros debemos amarnos unos a otros cuantos de los que están aquí creen que Dios es amor lo dice la biblia yo creo que Dios es amor si Dios no fuera amor ya hacía rato había cerrado la historia de la humanidad pero sigue prolongando su misericordia si él es amor como deben ser sus hijos debemos ser amor debemos dar amor si él hizo este sacrificio cruento y nos amó de esta manera de entrega real concreta así mismo nosotros tenemos que amar entregarnos de una manera especial un hombre pasó de largo iba para la iglesia era un hombre que tenía que dirigir la alabanza que tenía que repartir los boletines que tenía quizás que dirigir un culto y en el camino vio una persona herida la habían robado la habían golpeado se estaba desangrando pero el hombre dijo voy de afán tengo que abrir el templo yo soy el encargado de organizar el altar no puedo atenderlo que otro lo ayude y siguió después de ese pasó un sacerdote pastor alguien de mayor jerarquía vio al hombre al lado de la carretera por el camino donde él cruzaba herido golpeado desangrándose y ni siquiera se acercó para decir tendrá alguna señita una dirección escrita algún familiar podré llamar una ambulancia hacer algo se me mugra el vestido se me mancha la cojinería del carro si lo llevo al hospital me van a decir que de pronto yo fui el que lo atropelló y me van a meter en problemas y el hombre dijo tengo que ir a predicar y se fue y lo dejó y por ese mismo camino pasó una persona que no era ni levita ni sacerdote ni leía la biblia ni recitaba versículos ni se creía un hombre espiritual pero ese hombre se agachó levantó al herido lo montó sobre el caballo o la mula así le quedara untada la cabalgadura y el animalito de sangre lo llevó a un mesón y le dijo al encargado voy rumbo al trabajo cuídamelo te dejo pago este día pago la habitación y mañana que regrese si algo de más te debo yo te lo pago amor de una manera concreta amor de una manera real amor ilustrado desde la escritura los judíos habían articulado una frase perversa llamada corban y ellos decían yo llevé el corban la ofrenda al templo llevé una ofrenda especial y miraban al viejito y le decían papá qué pena no puedo darte este mes o este año o esta semana la ayudita que te daba porque llevé el corban llevé la ayuda llevé la ofrenda llevé al templo y descuidaban y Jesús les dijo ustedes invalidan el mandamiento el quinto mandamiento de la ley de Dios cuál es honra a tu padre y a tu madre y el amor de los judíos voy para la iglesia no tengo tiempo estoy en la ayuno no tengo tiempo estoy en la oración estoy en el trabajo estoy en el estudio y estamos dejando de amar a Dios y de amar al prójimo como el Señor espera que lo hagamos ir a la iglesia orar estar ocupado en las muchas cosas que nos están ocupando el estudio el trabajo la casa las cosas espirituales y seculares están limitando la expresión valiosa y verdadera de amor a Dios y de amor al prójimo esta semana hermanos tuve una experiencia muy hermosa somos seis hijos en casa y mi madre lleva más de diez años viviendo con mi hermanita mi hermanita Liliana es la mayor y ella tenía una salida esta semana a una actividad de un grupo al cual ella se vinculó para que mi madre estuviera activa fuera a hacer deporte se distrajera yo siempre he dicho que el Señor honra a los que le honran y yo le he dicho a mi hermanita tú eres la que más bendición has de recibir del Señor porque tú eres la que más honra a nuestros padres mi padre ya partió a la presencia de Dios y ella fue igual con mi papá ella cuida a mi mamá todos los días todos los días y esta semana ella estaba preocupada diciendo cómo voy a hacer yo le doy la medicina en la mañana la medicina al mediodía la medicina por la noche yo sé cómo la cuido yo soy la que la acompaña y yo le dije a ella váyase tranquila en el nombre del Señor que imposible que cinco hermanos usted tiene ninguno se vaya a aparecer ahí a ayudarle con mi mamá y hermanos yo le digo a mi madre madre quien más la quiere a usted de todos a que usted no sabe quién es no es el hijo pastor no imagino de vez en cuando llama de vez en cuando no son los otros es esa hijita mujer que todos los días está con usted y hermanos yo me quedo aterrado porque los padres se conforman con una llamada uno le da una timbradita diaria y eso es como si le hubiera llevado le hubiera llenado la nevera cierto una visita que a veces son visitas de médico pero hay que grato haber tenido a mi hijo acá y yo le dije a mi mamá madre esta semana que vas a estar solita yo voy a ir a quedarme una noche contigo ustedes no saben que sintió ella internamente siempre ha dicho ustedes todos están casados tienen sus hogares Lilianita ella solo me tiene a mí en este momento por eso ella está conmigo pero me fui a quedar con mi mamá trabajé todo el día llegué a la casa a las 9 de la noche a quedarme con mi mamá con el anhelo de orar un ratico con ella charlar un ratico con ella y llegué tan cansado aquí no adivinan qué pasó ella estaba recostadita en una camita y me dijo hijo le tengo un cuarto allá con una cama grande cómoda para usted pero yo me recosté ahí supuestamente para charlar un ratico con ella hermanos en un sofá yo coloqué la cabeza yo me fui cuando desperté como a las 2 horas eran como las 11 pasadas yo miré a la cama y mi mamá no estaba yo dije señor el rapto te llevaste a mi madre y me dejaste eso y el señor me miró y me dijo sinvergüenza el rapto de ronquidos que tuvo ahí que durmió y dejó usted no había venido a charlar con su mamita y abrazarla un rato y a preguntarle si se había tomado la droga pues me perdí la cama cómoda yo miré y ella estaba acomodadita y yo me acosté ahí en una camita pequeña no me dejó dormir el cargo de conciencia y yo tenía que salir a las 6 de la mañana imagínense la compañía llegar a las 9 dormir 2 horas y salir a las 6 a las 6 de la mañana me levanté y cuando fui a salir del cuarto ella estaba paradita ahí y me dio un dolor tan profundo decir así me voy a ir le tomé la mano me senté con ella yo disfruto tomarle las manos a mi madre arrugadita sobar su rostro y a ella le fascina que vaya y ore un momentico con ella y le lea salmos y me puse por un momento a orar con ella y a leer salmos fueron unos 20 minutos que pasaron rápido y cuando yo dije amén ella cogió mi mano fuerte y ella dijo señor gracias por el regalo que me has dado de tener a mi hijo esta noche esta noche conmigo por el regalo que me das de poder tenerlo este momentico y orar con él hermanos se nos está yendo la vida tan rápido se nos están yendo los seres que amamos tan rápido la vida de ellos y la nuestra es como una vela y esa llamita cada vez es más tenue me sentí tan miserable señor esta mujer dio todo todo por mí desde que yo era un niño no hubo una vez que estuviera hospitalizado que yo abriera mis ojos y ella no estuviera ahí no hubo un día que me fuera a estudiar sin que ella dijera hijo quiere otra arepita quiere más chocolate a qué horas llega qué dolor se nos están yendo las personas que amamos se nos casan los hijos y se van y muchas veces nosotros no hemos aprendido a amarlos a disfrutarlos y ellos a nosotros pero el dolor más grande me dio cuando el señor me dijo no sabes cuántas noches yo te he esperado para que estés conmigo no sabes cuántas veces he preparado banquetes espirituales para ti pero tienes tanta ocupación y eres mi siervo él nos está diciendo quiero que me amen quiero que me amen quiero que se deleiten en mí quiero que se enamoren de mí quiero que dejen esa carrera frenética que llevan quiero que me amen y quiero que se amen quiero que se amen quiero decirles algo hermanos yo no voy a tener la bendición de abrazar a mi madre cuando su vida termine porque Dios me dio esta vida para abrazarla en vida yo no voy a tener la bendición de abrazar a los que amo sino aquí y no lo hemos entendido cuando se nos acaba la vida se nos acaban las oportunidades de amar a Dios y de amar a las personas que tal si te pones de pie allí donde estás evalúas tus prioridades hoy te está robando el trabajo o te está robando el trabajo sea cual sea te está hablando el pastor no por ser pastor yo tengo a Dios en primer lugar no por ser pastor yo amo a las personas como las debo amar tienes claras tus prioridades sea cual sea tu trabajo y la siguiente pregunta es con que profundidad con que intensidad que le estás dando a Dios lo que te sobra de tu tiempo la monedita que encuentras en el bolsillo la depositas cuando el ha llenado ha llenado nuestras vidas cuando el no se cansa de darnos y bendecirnos lo estás amando con las fuerzas la mente con el corazón el escriba le dijo maestro amarte a ti amar a las personas es más importante que los holocaustos y los sacrificios es más importante que la liturgia que el rito que la ceremonia amarte a ti es la tarea por excelencia señor gracias por estar edificando nuestras vidas y la iglesia sobre verdaderos valores sobre el valor que está sobre todos los valores el amor ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor el verdadero amor el amor que imita el amor tuyo nunca deja de ser hoy el señor quiere retarte para que le des más amor a tu cónyuge a tus hijos tus padres tus hermanos Jesús la puso tan seria en la tarea de amar que dijo mira aún a tus enemigos yo ruego que los ames aún a los que no conoces yo ruego que los ames que los busques que les hables de mí que les hables de mi amor que los traigas a mi casa que quiero con ellos también hacer una historia especial que no te conozcan por ser el gran empresario que no te conozcan por ser el gran profesional que no te conozcan por ser el grande en cualquier área profesión que te conozcan por ser un grande en amor en amor a Dios y en amor al prójimo señor muchas gracias porque tú nos has dado un ejemplo y has dejado la vara tan alta que nunca la vamos a alcanzar pero tú nos miras y tú nos dices esfuércense y háganlo amense los unos a los otros porque en eso van a saber las personas que ustedes creen en mí y que ustedes son mis discípulos Espíritu Santo de Dios que no te conozcan el amor a Dios y Dios salimos de este lugar con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús abrace la persona que tiene a su lado hermano